Ciudad de México, el diputado local electo por San Luis Potosí, Pedro Carrizales, conocido como el Millis, aseguró que promoverá la eliminación de la Carta de Antecedentes Penales por Delitos Menores, con la intención de que no se manche el historial de jóvenes y que luego no puedan encontrar trabajo. También puedes leer, el Millis, de niño quería ser actor, hoy soy diputado electo en SLP, que se quiten los antecedentes por delitos menores, porque muchas personas están recluidas hasta por robar comida, pero están en la Universidad del Mal y salen con conectes de empresarios chidos adentro. Impulsar esa iniciativa para que tengan otra oportunidad de vida, planteó antes de participar en el encuentro de Andrés Manuel López Obrador con legisladores electos. También puedes leer, tengo muchas ideas, y no necesito estirar la mano, el Millis. El Millis adelantó también que impulsará una campaña contra la discriminación de Chavos Banda y una iniciativa sobre reinserción social de Reos y celebró que se haya generado un escándalo en las redes por su candidatura, ya que los mensajes discriminatorios en su contra permitieron que se hiciera visible su lucha por los jóvenes. Adelantó también que invitará a López Obrador a una convención de Chavos Banda, que planea llevar a cabo en San Luis Potosí, es la primera vez que se va a ver con López Obrador, no, ya lo he visto varias veces. Y he coincidido con él, pues pues así rápido, pero habían platicado o no, le ha llamado, pues ahora que me pasó todo esto de la discriminación que sufrí, pues se hizo visible mi lucha a nivel nacional. Sí, me habló, y su gente, y se nos comentó la reunión de ahora, le va a presentar algún plan para este sector, sí, pues es a la intención, impulsar una campaña, una iniciativa mediática contra la no discriminación, no no más de Chavos Banda, en general, de toda la cultura urbana, y una iniciativa de reinserción real, en la cual trabajemos con los reos de las penitenciarias para que cuando salgan, tengan una reinserción real, algún día se imaginó estar en el cargo que va a estar, pues fíjate que siempre he luchado por mis ideales y por lo que creo, y desde un principio sentía que tenía que hacer algo por lo que yo represento, por el barrio, por una vez, llevar la voz de los que se han quedado atrás y no han sido escuchados, manifestó. Platiqué con Elenita Poniatowska y me reuní con diputados federales, senadores, gobernadores, presidentes municipales y diputados locales electos de la coalición, Juntos haremos historia, pic.twitter.com barra gw1oxchfc tag, Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, 12 de julio. De 2018 Tatiana Closier, ex coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, subió a Twitter una fotografía con El Miguis, y consideró que será un ejemplo para los jóvenes. Carrizales es conocido por su abierto activismo a favor de los derechos de los chavos banda, y en contra de la discriminación y la violencia, en esta nota, Política México El Miguis AMLO.